Música Hola, mi nombre es María Eugenia Iglesia Sequera, soy coordinadora de Funda Diversidad y hoy estamos muy contentos de estar acá en los espacios de lo que es el MUBA compartiendo en esta quinta expocultura donde, bueno, se ha reunido una cantidad de actividades especiales para la familia, cultura, arte, gastronomía y nosotros, pues, digamos con el trabajo de nuestro taller laboral decidimos compartir sabores y saberes nosotros trajimos unas cosas, una idea deliciosa para que podamos compartir en familia y además de eso, pues, disfrutar del arte y la cultura que se está dando acá en Valencia en este espacio maravilloso, están invitados todos a asistir que vamos a estar acá hasta el día viernes gracias gracias